A primeras horas del martes 26 de junio, las unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional iniciaron con una misa a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, según lo establecido en 1987 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La misa de reflexión fue auspiciada por el padre Arnulfo Jiménez, quien estuvo acompañado del coro de la Banda de Música de la Policía Nacional. La jornada también incluyó la entrega de una canastilla a la primera madre que dio a luz a un hermoso bebé en el Hospital Santo Tomás y concluyó con una charla denominada La Realidad de las Drogas, dirigida a estudiantes del Instituto Profesional y Técnico de Comercio, ubicado en la vía transísmica. De esta forma, la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional concientiza la juventud panameña en este flagelo que día a día involucra a todos sin distinción de edad, clase social, razas y las escuelas no se encuentran ajenas a este problema. En tal sentido, la alta cifra de consumidores de droga en el mundo cada vez es mayor y la ONU alertó que unos 235 millones de personas son adictas al consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, por lo que están inmersos en un abismo que aún no encuentran una salida. Con la cámara de Joel Amaya, Mari de la Espada García, Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.